¿Cómo les va amigos? Dípica más que una pasión, nos encontramos en esta oportunidad para analizar las cargas del día lunes diecinueve de junio, siete conferencias dan por finalizada la semana veinticinco. Vamos a comenzar agradeciendo a nuestro auspiciador, Telepódromo Fati, Avenida Víctor Castro Iglesias once veinte, San Juan de Mila Flores, también puede hacer nuestras puestas al WhatsApp, al nueve veinte cero noventa ocho cero siete del Telepódromo Fati, envías tu depósito de transferencia, envías tu jugada, te envían la fotografía de tus boletos, no solo las carreras de Monterrico, también en Telepódromo Fati puedes jugar las carreras virtuales americanas y todo lo que son las apuestas deportivas. No olvides mencionar que vas de parte de Ípica más que una pasión porque se vienen novedades para todos aquellos que eh realizan sus apuestas en Telepódromo Fati a través del WhatsApp mencionando a Ípica más que una pasión. Bien, a lo que vinimos, a lo que vinimos, a lo que todos quisimos venir por acá, separando por acá unas cositas, unas gatas traviesas. Agarrando. ¿Ah? A ver. Vamos con lo que va a ser el día lunes, ¿No? Estamos terminando el video anterior, si se dan cuenta estoy en los tres videos con la misma ropa, porque lo estoy grabando de correos, estamos ahorita dieciséis de junio, dos, seis, cinco, el amanecer del dieciséis. Vamos amaneciendo el viernes, pero bueno, no hay, no hay, no hay de otras, no hay tiempo para los videos, y ustedes los libros se merecen lo mejor, así que estamos haciendo, no importa el horario en el que tengamos que hacerlo. Mil metros se ganan un hándicap, arranca el pic seis, número uno, Anatolia, ya buen rato el número cinco, y no hay, no hay mejora, ¿No? No hay mejora por ningún lado de esta pupila. A ver, número dos, número dos, Gismonda, una Gismonda que eh por ahí tuvo a Tefinuco un tercero y nada más, ¿No? Ese día era, ese día era, ese día le había tocado un menos cinco bien bajito y no lo supo aprovechar. Número tres, Sanae, otra que en el menos cinco, ha descansado un mes, pero no viene haciendo nada, no estar man, ni qué decir, no gana hace más de treinta y nueve carreras, se juntó un lote bravo acá, que es no ganador, que ni siquiera figura, y le tocó reaparecer acá a Joaquín Antonio, que debería pasearse, ¿No? O sea, Joaquín Antonio le ha ganado azul, iba a que en tablas del quince, sale en el menos cinco, es cierto, este, casi casi diecisiete meses, ¿No? Año cinco meses, le faltó. Le faltaron seis días, una semanita, ¿No? Año cuatro meses y medio. Pero es otro lote, bien trabajado, yo creo que no hay carrera, cuareos, miren, Aspen, Instagram, ¿No? Joaquín Antonio Sierra va a hacer un galope de célula primera. Vamos a la segunda, mil doscientos, segunda del PIX, seis, tres años de una. Número uno, colecta, ¿Cómo le ha estado costando en los mil, ¿No? Sin chispa, le cuesta salir, vamos a ver si ahora en mil dos, llega a tiempo, ya le ganó a elfica, vale a Dream, que están aquí, ojo, ojito, que puede llegar a tiempo, porque sale aligerada colecta. Número dos, locura de amor, le ganó bien a Gran Sibila, y luego no pudo con Jerusalema, ¿No? Ese día partió mal, entró a la recta, parecía que ganaba, pero Jerusalema la terminó ganando, ¿No? Reapareciendo, eh, ella ganó, y luego un placer, anda bien, locura de amor, es el pronóstico. Número tres, Fogosa, tendría que repetir la penúltima, ¿No? Porque la última no fue buena. Número cuatro, Monina, pasamos sin temor, Valiant Dream, le ganó a Elfica, pero ya ha corrido con colecta, no ha llegado lejos, ¿No? Entonces, opción intermedia, Valiant Dream al golpe, ¿No? Trabajó bien, ojo. Medellín nunca corrido arena, gran incógnita para la Cinda Turf, Exomity, le ganó con lo justo a Elfica, pero ese día había tenido contratiempos y todo, ¿No? La de Haberlovento reapareció bien, y y lo habíamos dado, ¿No? Como como linda opción, pagó muy bien y todo, puede seguir en ascenso, y Elfica, que ya ganó, pero sí también hay varias que acá ya la ganaron, ¿No? Locura de amor el pronóstico, para mí la rival es Exomity, es Exomity, puede seguir en ascenso, hay que jugársela ahí, la opción, y yo creo que la tercera puede ser esta colecta, que lindo, lindo, lindo juego, ahora van a abandonar las apuestas, y sale aligerada. Dos locuras de amor, siete Exomity, es ojo con el uno, colecta, pasamos a la tercera, mil trescientos en carreras, un hándicap, tercera del pick seis, arranca el vale C, número uno, Toni Kroos, viene a ser tercera de Moe Basowski, con contratiempos en los primeros ciento cincuenta metros, sale como cabeza de serie, ¿No? Sale como cabeza de serie, con sesenta kilos, la anterior también era algo semejante, vamos a ver, ¿No? Super Nancy, por ejemplo, que está aquí, ya lo ha sabido adelantar, ¿No? Número dos, Fidel, que eh a los ojos de todos, creo yo que que debería ganar, ¿No? O sea, viene de correr con Black, no sé por qué lo metieron ahí, la verdad, pero antes le ganó a Baco, le Fidel, yo creo que es otro de los cierres, ¿No? Gran Tori, Majes, soy Canela, no, si Solina, no, Super Nancy, no están a la altura, Fidel es, es un cierre, no, 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 no tiene mucho sentido analizar esta carrera. Cuarta del programa, número uno, el galán, que esa penúltima con Castle, en un hándicap hasta el uno, lo acredita, hoy es un hándicap hasta el cero, ojo con esa penúltima del galán, lindo golpe, número dos, ¿Qué te dije? Eh se tiene que acomodar en el negativo, que fue donde él ganó, ¿No? Número tres, tío picador, eh llegó a cinco cuerpos de Sarok, en un hándicap hasta el uno, hoy es un hándicap hasta el cero, eh opción tiene, pero hay nombres como Walsh, Louis Van, que lo adelantaron, a ojo, número cuatro, Walsh ganó y luego fue buen placer, con contratiempos al partido y todo de Sarok, pagando sesenta, pagaba sesenta soles ese día, a los doce años, ha cogido estado, número cinco, Ludwig Van, yo insisto con este caballo, ahora con Mariano Arenas, que ya lo tazó la vez pasada, que lo ha hecho a ganar tres veces, es el pronóstico, número seis, Maíza bajando considerablemente elote, miren desde dónde se viene Maíza, Ludwig Van es otro igual, miren desde dónde viene, de otro viene del negativo, Walsh, ¿No? Saliendo del negativo, Teo Picador se viene del negativo, pero hay ejemplares, como el Galán, como Ludwig Van, como Maíza que viene bajando elote, Gullit también, pero Gullit no mejora hasta ahora. Yo me la voy a jugar por esos lances, Ludwig Van el pronóstico, y yo voy a dar como rival a esa Maíza, que anda la verdad bajísima elote, ¿No? Y que puede ser un lindo golpe, y otro lindo juego es ese número uno, el Galán. Puede haber sorpresas este día lunes, ¿Ah? Pueden resultar fantasmas este día lunes. Eso es para la cuarta. Nos vamos a la quinta. Quinta del programa, la cuarta es Ludwig Van, Maíza y el Galán. Vamos a la quinta del programa sobre mil metros en arena, es un hándicap, quinta del pic seis. Número uno a Mika, que si bien ha corrido con mejores los mil metros, no, no le vienen asentando porque viene a correr distancias largas. Esta se va a habituar, va a encontrar un punto aceptable en el hándicap, y la historia va a ser distinta. Atentos a Mika. Número dos, Madame Montespan, habíamos dicho lo importante que era en su anterior, ahora sube al veintiún y va a correr incluso hasta el veintinueve, ¿No? En cargo ya ya distinto. Número tres, Papa Chocho, él es de estos lotes, perdió a pescuezo en Miran Boy, va por su revancha ahora con Edwin Requejo. Número cuatro, Candente, se tiraron con todo, ¿No? En su última llegó Saura, que dijimos que era una fija, y lo ganó. Número cinco, puertorriqueño, en mil metros, no es lo suyo. Milan Boy, va por la revancha de Papa Chocho, lo ganó en su anterior, es buen caballo, la monta quizás no, no ayuda mucho, pero la va a pelear. Número siete, Campanilla en mil, ha sabido ganar, es cierto, tiene por ahí un placer de gollador incondicional, pero en el hándicap, cuando entró, no lo hizo bien, le tocó un lote exigente, ahora sale un poquito más cabeza de serie, habrá que verla. King Diamond, yo paso, sí, ¿Verdad? Y Hayay es más de pasto cuando va a la arena, es a bajar sus puntitos, ¿No? Pese a que ha sabido ganar, es cierto, pero acá el encargo es difícil. Papachocho a Milan Boy, creo que van por la revancha, creo que Papachocho se la toma y le termina ganando a Milan Boy. Pasamos a la sexta, ¿No? Mil trescientos, mil quinientos, finaliza el pick seis, yo creo que acá ha silberado por la carrera que le hizo a Opus, ¿No? Se preocupó de venirse abriendo, ¿No? No corrió, no corrió para él, y Opus le saca siete, pero este le saca siete a Proudman, y a Coxal, ¿No? Silverado, para mí ese pronóstico, tiene la baranda, y tiene que ser punta a punta, no hay excusa. Quinto Ario, va a la arena donde corrió con soy tabaquero y demás, ha corrido con mejores, descansadito un mes, vamos a ver, yo creo que le va a ir bien, pero igual creo que lo pueden ganar. Ilustre señorita, en su última, llegó a prudencial distancia de Jerusalén, ¿No? Burak, paso, Thunder Keith, en arena, un poquito complicado, trabajó bien, tiene ese mérito, corteo en veintidós, ¿No? Las Cifrinas, otra que en arena ha sabido figurar, encargo complicado, Coxal, el pirata, yo creo que está en la baranda, yo creo que está en la baranda la carrera, está entre Quinto Ario y Silverado, Silverado y Quinto Ario, me gusta mucho Silverado, todo depende de Roy Megarejo, últimamente no está teniendo conducciones muy santas, ¿Ah? Pasamos a la séptima y última, dato de corral, tenemos acá, mil metros de cadena handicap, número uno, olímpico, va con todo, no digo más, el que lo toma, lo toma, el que lo deja, lo deja. Esto no lo voy a decir en ningún otro video. Olímpico va con todo, señores, jueguenle sin temor, no lo pronostiqué, porque recién me pasaron el talán el miércoles, la cátedra se pronostica el martes. Número dos, Alma Bendita, perdió de muletazos, Kamala, Rey, bueno, llegaron muy juntos, en realidad hay un handicap hasta el seis, hoy es un handicap hasta el siete, ¿No? Olímpico corrió, fue placer de Warhorse, un handicap hasta el doce, ojito. Número tres, Mariana Victoria, ya llegó al tres, pero no le está tocando ser cabeza de serie. Número cuatro, Diet Problem, ya con diez años a cuestas, hace lo que puede, ¿No? Yo pensé que en la de curva era, no respondió. Número cinco, Capital Bank, en su penúltima llegó placer de Warhorse, en la última, no respondió como esperaban sus parciales, el ruso tiene que bajar su puntito, ¿No? Ya se ganó dos seguidas, y Consiglieri, es otro de mí que va con todo, ya perdió de olímpico en su anterior, ¿No? En una carrera catalogada como falsa, sale mejor, es cierto, pero ojo con olímpico. Número ocho, Artificio, ya perdió de Consiglieri, Ibai, lo mejor que tiene es el cajón. Olímpico, Consiglieri, yo tengo Consiglieri como pronóstico, pero les estoy dando el dato de olímpico, se tiran con todo con olímpico, señores, tómenlo, esto es para los miembros, obviamente, cuando libere el video, ya nadie más lo va a poder escuchar, yo creo que son los dos, olímpico, Consiglieri, Consiglieri, olímpico, pongan a los dos. Si me preguntas, ¿Qué es lo que más me gusta? Joaquín Antonio y Fidel y Silverado, ¿No? Joaquín Antonio y Fidel son cierres, Silverado es lo que me gusta a mí mucho, y para golpes hay varios, en la segunda, el uno colecta, en la cuarta, el seis maíza con el uno del galán, y en la última, pónganlo, por favor, el número uno olímpico. Muy bien amigos, típica más con la pasión, muchísima suerte, recuerden que la vamos a necesitar. Chau, chau.